que contraericas como te ha ido tia? el barco queda guapo eh por llamarlo barco ah, es mañana, vale, vale no le va a gustar que toques eso eh o la chabala es muy pequeña o Luffy tiene un cabezón importante eh o sea, habéis visto el tamaño de ese sombrero tío os voy a decir una cosa eh, la piel tiene texturas no sé si lo lleváis a apreciar increíble eh da el cuello tío estoy flipando de eso va One Piece Contreras de tetas literal un chaval que quiere ser el futuro de los piratas uno de los piratas y tetas ua ua uah uaaa uaa ua uaaaa uaa Ni Nami, ni Zoro, ni Brook Dejar de echar a gente Que voy a quitar el moderador, os lo digo Hostia, que guapas Isla misteriosa Aquí empieza nuestra historia Así va el juego Busca la tripulación Venga A ver Los objetivos del episodio aparecen en la parte superior derecha de la pantalla También se pueden ver en el menú principal Si no tienes claro que hacer, echan vistazo ahí Las misiones que hacen avanzar el episodio tienen un icono rojo Los objetivos por su parte tienen una exclamación roja Información de un globo de diagos rojos Los penajas con icono encima de la cabeza dan información de la aventura Los que tienen un icono rojo sobre la información principal Así que habla con ellos cuando los veas Haki de observación Ese hilo tan molón ha desaparecido de repente Me pregunto si caerá más Hay un dibujo extraño tallado en esa roca sumergida Muy bien Una caja ¿Qué diarices es eso? Tiene un diseño muy raro ¿Hay algo dentro? ¿No le puedes pegar un guantazo? Ay, que puedo No puedo tirarle El cohete de goma a goma Esa fue el crecimiento de las rocas ¿Podré comerla? Aunque muy patecible no parece Ya está con hambre, coleguita Hay una luz en medio Ah, mira, por ahí Usopa Quiere decir algo ¿Es una almeja cuadrada? No, es comida Además no tiene buena pinta Aquí Usop me dice algo rojo Pero luego en el mapa marca otra cosa Ahí es el ancla Pensaba que era el de esto No sé cómo se llama La parte delantera del barco Hoy va Ya está haciendo de las suyas, toro Seguro Usop se ha unido al grupo No puedo pasar por aquí A ver, os voy a seguir hablando con la tripulación Hola, tío Esto, ¿qué significa esto? O sea, que no se puede saltar No me gusta eso, eh Que no puede saltar entre esto Entre dos niveles de 50 centímetros Si llega Franky se ha unido al grupo Vale, voy a mirar por aquí A ver si hay alguien Aunque parece que no Vale Una cantidad de madera también se podía Así que puede que no Vale Vale, ahí está Sanji Desesperado por Tsunami Chopper tiene un trigger de avanzar misión A lo mejor podríamos avanzar misión Sin hablar con nadie Y iríamos solos Será raro, pero yo que sé ¿Será Nami? Yo creo que será Usop O sea, Usop Zoro y Nami Los que están liándola ahí Seguro Chavales, relajados Vámonos Vámonos Esto aquí entiendo que será para guardar partida ¿Qué es esto? Brilla Me gusta Qué chulada Qué grabado más elaborado No se suelen ver diseños Qué interesante Los puntos de guardado Registrarán tu progreso Y restablecerán tu salud Si todos acaban noqueados Volverás a empezar desde el último punto de guardado Así que procura guardar a menudo Según avanzas en la historia Vale, o sea No tiene autoguardado el juego O sea Guardado no disponible en la demo Jardín de King Kong ¿Y tú quedas noqueado, bebé? Me encontrarás como se baña el tío Y al fondo está Oscar Perdón, perdón, perdón Ahí, ahí, ahí está Ahí está Oscar Ah, qué es eso Aléjate de mí Qué pedazo de bicho, eh Salva a Nami de la bestia Aquí habrá algún objeto No hay nada Usa para apuntar Utilizar el cohete de goma a goma Si quieres viajar a otra zona Incluso puedas atravesar zonas Que aparecen o tener salida Con ayuda del cohete de goma a goma Vale Esto lo puedo saltar o tampoco, vale, sí Mira, tengo los pies de ese árbol Hay cosas Están cubiertos de musgo Mucha tecnología veo yo en esta isla, eh Un objeto Se pueden romper dentro de los objetos Así que no te cortes Esto es cuando los veas Cebolla ogro Pimienta azul Castaña venenosa ¿Quieres un bocabito o qué, Luffy? ¡Uy, va! Y esa pusa, musa, luka ¿Vamos a darnos de hostias ya o qué? Gracias ¿Esos tipos son amigos de gorila? Las batallas se disputan en zonas separadas Su tripulación podría situarse en la misma zona Que los enemigos o diferentes zonas Consume PT para usar habilidades poderosas Algunos PT se recuperan al atacar a enemigos Y al empezar la batalla Los PT acumulados en la batalla Se guardan para la siguiente El midor de Rodialicón El enemigo indica su orden de acción Cuando se ilumina todo Ese enemigo será el siguiente O sea, ahora va a ser el siguiente Coyejón a Sanchi Le ha quitado nada Patas en la boca ¡Gomu, gomu no pisto! ¡Ay, Usopp! ¡Qué poco pegas, hijo mío! Para el juego final O sea, esta es la demo de Early Access ¿Vale? Entonces, el progreso se guardará donde yo me quede Cuando vuelva a jugar el viernes Que es cuando sale Seguiré donde lo he dejado ¿Vale? Habrá que estudiarse todos los personajes Supongo que habrán algunos que tienen prioridad en turno Y todo esto Ha pegado primero Luffy Pero luego Ha pegado Sanchi antes que Luffy Cuando ha pegado después O sea, que todo eso habrá que estudiárselo ¿Por qué os asustáis? Hay habilidades que atacan Tanto a uno Como a varios enemigos Selecciona estas Para ver el efecto que tiene Habilidad Goma, goma, metralleta Y para atrás Y para casa Mi enfermedad no me deja reunirme con gente fuerte O sea, con gente débil Abajo hay bichos Hay un barco ahí Pero este no es pirata, ¿no? No tiene la bandera negra arriba O sea, igual es un barco De mercancía O de toda saber Hostia Tanto morados Dice que tiene hambre Verás que le piga a la nariz Verás Se lo van a comer Ah, no quedao, tío ¿What? Ah, los tengo O sea, los tengo separados Se va a comer a Usopp Enemigo agrupado Libera la zona de Usopp Antes de que no queden a Usopp Vale, o sea, que tengo que Las escenas dramáticas se activan en determinadas condiciones En este tipo de escenas El late de los enemigos o el daño se les infringe y pueden aumentar Cuando hayan enemigos en tu zona Podrás atacar a un enemigo de otra zona diferente Vale O sea, tengo que matar a este Eisa Corte deslizante Ojo Y ahora ya podemos pegar aquí Pam Lanzo un cura total Restaura todo Cascan fuerte Cascan muy fuerte Más que yo No puedo utilizar ninguna habilidad Que pega al grupo Y además Hay débil y fuerte aquí ¿Ves? Efecto débil Jotepa tanta de salto Que se calienta Con el Devil Jumble Qué mal objetivo Y esto pega a todos Pero quiero una No tengo nada más de área con Sanji O sea Así está Vale, me he cargado a uno Quedan dos Alguien se va a la verga, eh Sanji se va a la verga Y Luffy, ¿por qué no? O sea Luffy se ha quedado ahí empanado ¿Sabes? O sea No hace absolutamente nada Curar individual Restar el 50% de los PS Pezuña, flor de cereza Vale El chopper por lo que veo Es de Es de la tormenta de flor de cereza Con pezuña El objetivo se desmaya Ojo Kamehameha, eh Vale, al suelo Usopp se ha curado Voy a beber, ¿vale? No, no, no No, no ¿Cómo se va a ir? Lo que fue Todo ese esposo Bueno, si Concoeringo Dezado Dezado Se va aailleurs Y Lo que es Y Oscar Chupame el pito ¿Esto fue? ¿No? Sí Con lo fácil es que se iría a engancharme a una roca arriba y volar, ¿sabes? Ah, ¿me puedo enganchar? Ah, vale. Pues métetele el palo ese que tienes por el culo, Nami. Se están peleando con algo. Están comiendo un pescado. Hay ambientación, ¿eh? El mundo no está muerto. Manzana de energía. Podré... Mira, aquí para... Por ahí no, pero hay un punto de guardado, hijo mía. Quiero el checkpoint. Mira, hay... ¿Qué pesaicos de estos? ¿No van a saltar? Te prometo que tengo mal sabor. Vamos a calmarlo. Qué malos pesados estos, tío. De verdad. Uf. ¿Son cinco? Y detrás también hay. ¿Hay uno azul? ¿Hay uno verde? Sobre la efectividad de los tipos. Los ataques normales son de tipo poder, rapidez o técnica. Cada uno más eficaz según las situaciones que influyen los daños. O sea, rapidez tiene ventaja sobre técnica, técnica sobre poder y poder sobre rapidez. ¿Te has enterado? Pues eso. De efectividad se muestra el icono del enemigo. Puedes comprobar la eficacia a través del icono del enemigo, en la parte izquierda de la pantalla. Pulsa triángulo para cambiar a tu tripulación en batalla. Cambia a un miembro que sea eficaz contra tipos de ciertos enemigos. Vale. Eso no me lo habían dicho antes. Solo le puedo pegar a este, yo. O sea, ¿por qué solo le puedo pegar a...? Usoppi y Sanji están con este. Luffy está con dos ahí. Y Robin está con dos. Puedo cambiar la tripulación. Eh, eh, eh... Pero ¿cómo lo cambio? ¿Este? ¿Este? Vale. No tenía que haber cambiado a este. O voy a atacarle. Ahora pegan a Robin. Vale. Y Luffy le pega bien a este. Buah, ya ves. Debo una caída. En principio deberían acercarse los otros, ¿no? Solo puedes pegar con Robin aquí ahora. Cambiar tripulación de batalla. Vale, es un cambio constante. O sea, te ponen retos la... La historia te pone retos y tú tienes que ir cambiando. Vale. O sea, no puedes ir agrupando todos tú... La tripulación para luchar contra enemigos. Es decir, no puedes hacer un 5 contra 1. Nivel 41. El Sopa sube nivel. Lo que me... Bueno. No voy a lanzarme, pero me parece raro que tenga tantos ataques. Y sea al nivel tan alto. Que es lógico porque... En la historia de One Piece estás avanzado. Pero... Hasta luego. Gracias, Rono. No... Ah. El Cabeza en Busco ha sabido volver. Mierda, tío. Joder. He volcado el Colacao, tío. Ahora vengo. Siempre me pasa lo mismo, tío. Soy un puto genio. Lo que me pasa lo mismo, no. ¡Suscríbete al canal! 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 500 solo Tortazo cruel Vale, cambio a 0 por Sanji Y debería pegar muy fuerte este ¿Y este? ¿Pero si no tenía vida? Yo soy Sokupa Voy a pegar a... A este Que iba a atacar ahora Entonces... Ataco yo ¿Todo lo hago más con técnica? Solo tengo a... Ah mira, a Robin ¿Puedo cambiar por Robin? Y este va a atacar primero Vale Ya, ya, todos pueden atacar a este Ah, vale Lo voy a pegar normal Choque con... Habilidad... Caza del tigre Tornado dragón Cañón de 108 libras Está sangrando El ataque se ha reducido Vale Cambia a... Anami por... Robin En verdad puede ser cambiado todo el rato No, este no se puede No se puede No se puede... Claro, este es débil Lo cambio por el Sanji Que es neutral ¿Todo son tipo poder? ¡Suscríbete al canal! ¡Pata de ternera! Vale, se ha curado el sangrado. Yo creo que en un golpe me lo cargo ya, ¿no? ¡No! Ahora sí. ¡Aleluya! Del con ha caído. Gracias. ¡Habaste! ¡Nami-san! ¡No, no, no! ¡Ya! ¡Nami y Zoro hemos encontrado! ¡Y después! ¡Vamos a hacer! ¡No, no, no! ¡Ya! ¡No, no! ¡Muy bien! ¡Nami-san! ¡No, no, no! ¿Sanji y Zoro se acabaran liando en algún momento? Por favor La función de velocidad de batalla ha sido desbloqueada Entiendo que esto sería una casa antes, ¿no? ¿Esto fue? ¿Esto fue? ¿Eh? ¿Dónde está, Frankie? No hay codo ni tamaño ni tamaño ni tamaño No, 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 no hay codo ni tamaño ni tal... ¿En fin de las cosas? ¿En fin de cosas? ¡Oh, no, no hay codo ni tamaño de sal de la tienda! ¿¡Esto es! ¡Esto, no hay codo! ¡Ah! ¡Esta! ¡Ah! ¡No hay codo de calidad de tamaño de los cerdos y suficientes! ¡Eso es verdad, demi! ¿Nos he probado? Ahora vamos a ir a buscar esta島. ¿Hu? ¿Hu? ¡Hu! No hay nada más. ¿Dónde he ido a mi vestido? ¡Oye! ¡Ordí! ¡No te lo sobran! ¡No me lo sobran! ¡No me lo sobran! ¡No me lo sobran! ¿Dónde está? ¡Yo! ¡No! ¡No me lo sobran! ¡Menú姿! ¡Cuaca! ¡ong дер coronavirus! ¡No me lo sobran! ¡Do si es rote el cobre y suragtul! ¡Al tanto de por ahí, Hay algo que haya tenido que estar en el océano... Y, justamente, no he育ちado, pero el peinero no es listo... Yohhohvoll... Desde la zona de la zona del mundo, hay bastante calma. En el océano de alta en el océano, no debería que el señor de la suerte de 3º y el CIRS y la de la 3º y el S&MED que se acabe su tamaño. Cuando el señor de la suerte de la suerte de Scriptures, tendremos que buscarse a los miembros. Yohhohvoll... No. 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 Y esta No son piratas, ¿verdad? Sí, somos piratas, sí Los piratas del sombrero de paja ¡Mira, mira! ¡Esta estalla! ¡Esta estalla! ¿Esta estalla? ¡Esta estalla! ¡Vamos! ¡Espera! ¡Esta estalla! ¡Esta estalla! ¿Aurean fue capaz de hacer un bucle en la demo? ¡No! ¡ rappel de abee! ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos a bodyscate! ¡No! ¡Fue creo! ¡A 만락! ¡Suscríbete al canal! One Piece Odyssey Isla de las tormentas Capítulo 1 Vamos a ir a buscarla Encuentra el sombrero de paja Vale, dame un momentillo que lo que voy a hacer va a ser mover la cámara Porque... Uy va, la he liado A ver... Vale, vamos a ponerla así... Vale... Porque como cuando estoy luchando salen las habilidades al otro lado y ahora está el mapa Pues lo dejo así Y a correr Vamos a hacer un gran salen de aquí Que no se viva la Baja Abora las paredes sin lugar El rostro de la pierna Que no se viva la pierta Y además ya tenemos el ancla Parece que vamos a adentrarnos a la isla desde aquí ¿El Brook va a ir en forma fantasma, de verdad? Hay un problema Es que hay demasiada información en la pantalla, tío Creo que voy a tapar las... Esto de aquí, como del tutorial, los botones Porque es que hay mucha información en la pantalla Cada vez que hablan y todo Bosque del Sur Guardado no disponible Es que hay mucha información en la pantalla ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Waffledo? ¿Waffledo? Sí, Waffledo hay un gran esposo. ¿Un gran esposo? ¿Qué pasa, Robin? Tengo pinta de que eso va a pegar un petardazo para abajo, un rollo cañón, que me va a dejar frito. Es un enemigo, es un jambo. ¡Hostia! ¿Qué es? Vale, debería pegarle con Zoro y con Robin. Ahí no pegan tan fuerte, eh. O sea, a ver. A Robin le podría pegar con algo así fuertecito, ¿no? 80 flores golpe de a 4 manos. ¿Puedo cambiar por alguien? Sanji, pero Sanji es poder también. Ahí tiene algo de técnica, a lo mejor. En tácticas. No, tiene quemadura. Pero no creo que sirva la quemadura porque a lo mejor... Resiste el fuego, vale. Pone resiste, supongo que será eso. Que no lo puedes quemar. Pues voy a pegar con Luffy. Aunque solo tiene poder puro. Voy a pegarlo con un bazooka. Tiene casi media vida, eh. Y parece que no está atacando. Tendría prioridad para atacar, pero no ataca. Lo de calor. Me ha pegado muy flojo los enemigos, tío. Luffy se ha quemado. Algunos ataques enemigos pueden cambiar estados a ganar el desmayo. Vale. Vale. Me voy a pegar. Entiendo que no... No me va a hacer daño si estoy fuera de la batalla, ¿no? No, no, no. ¿En serio? No, no. ¿En dónde? ¡Aquí va! ¡Vamos! Pégale con Zoro. Le voy a pegar con habilidad. Eso dolió, eh Vale, hay un ataque más de habilidad Desde Robin, Rey de Fuego Chopper se ha quemado Mierda, tío Vale, quiero pegar con Zoro Otro Rashomon Rashomon y fuera Jorita Me di cuenta que es para Robin, para Rufy, para Chopper Este es el que pegaba los relámpagos Yo pensaba que era Nami antes, eh ¿Qué? 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 ¿Cómo se mueve? No hay luz, eh No hay luz Finalmente, la defensa de la explosión ¿No? 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 Dame mis putos sombreros ¿No? 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 ¿Cuál es el trino? ¿Nom? ¿Escólo toespeisol ¿Qué cojones es eso? Realmente no es malo No me digas Que me acaba de quitar las habilidades Hola Belchile Es la demo técnica Sale el viernes en 3 días Eso que me ha hecho Creo que me ha quitado la habilidad ¿Verdad? Yo me lo he comprado Me he pillado la edición coleccionista No sé si... Supongo que es de Chile No sé si ahí se vende la misma Pero bueno, ya la enseñaré Te da muchas ganas, tío Ayer me dijo uno del trabajo ¿Sabes que mañana sale la demo yo? ¿Cómo? Vamos a jugar Vamos a jugar Me da la impresión De que eso que me ha hecho la chica Es quitarme todas las habilidades Y todo el nivel ¿Ves? Creo que sí Sí que está para Play 4 Les ha quitado toda la habilidad ¿Cómo? Estás soñando, ¿no? Que le voy a pegar ahora Pero... ¿Sabes? No tengo ni habilidades No me sale ni una opción de habilidades O sea, han hecho eso Qué cabrones Me han quitado todos los niveles Y todo, tío Nunca he jugado a ningún Dragon Quest Pero... A mí de momento Me está gustando Le digo Llevo jugando 40 minutillos Una hora más o menos ¿Y qué se supone Que le tengo que hacer Si no le quito vida? Pues pego Hasta que me mate Supongo, ¿no? Me voy a pegar por pegar Es que no puedo hacer nada más Me está observando Sí, me va a pegar un guantazo Que me va a enviar a otro barrio T instruction Llevé 1943 ¿Por qué medio ¿Por qué pupa O epis ? ¿Por qué ¿Por qué Un hurray ¿No? ¿Por qué ? U U U ... Espero que sea un juegazo Espero, espero y lo deseo Seguro que estos son malos Camuflados a la de buenos Me da toda la impresión De que ha aparecido como para salvar Para que nos hagamos amigos suyos Y luego liarnosla Sigue el hombre misterioso Es que soy nivel 1 otra vez, ¿sabes? O sea, objetos los tengo Episodios, vale ¿Cómo puedo mirar la tripulación? Nivel 1, todos Todos son nivel 1 ¡Boo! Objeto, lleva de cascarilla Qué chula la casa Cerca de la casa del hombre misterioso ¿Qué te pasa con Trelitas? Dime que Javel es por Dark Souls, por favor Yo te querré más Esta es mi camaña, descansad lo que queráis Pero vamos a dormir La chica, ¿no? La que me ha quitado los poderes Qué asco Qué asco ¿Qué haces por el follow? Por el follow, Javel Así que fan de Dark Souls, eh Vaya, vaya No es mundo abierto Es como Es bastante Un rollo ¿No has jugado el Final Fantasy 7 Remake? Que sacaron Pues ese es el rollo Los mapas Bueno, como cualquier Final Fantasy antiguo Y yo me he encontrado un par de veces Si te fijas el mapa Está más claro o más oscuro Por lo oscuro no puedes ni saltar Me ha pasado al principio Que había como La típica cuestecita Que nada, está como a 50 centímetros del suelo Y no puedes saltarlo Ni para arriba ni para abajo Me ha quitado de los poderes No puedes saltar ¿ üzeras ir a su nombre? Es el perro Ese era una razón Adiós Ahí existe Es el que es el poder Y tu eres Ay Entonces Que Que Vale adas Pues es muy el rollo, el mapa, por lo que he visto, ¿eh? Muy bien en el Fantasy X. ¿No es un demonio? No lo sé. Lo que no lo sé es que tu habilidad es un otro tipo de cosas, ¿verdad? Y eso, ¿verdad? ¿No puede volver a la habilidad de perdonar la habilidad? No lo sé. ¿Vale a encontrar el cubo que se quede? ¡Ahí! ¡Vamos a ir a la casa! 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 ¡Vale! ¡Vamos a ir a la casa! ¡Vamos a ir a la casa! ¿Eh? ¿Aquí está? Cuando encuentre mi cubo de nivel 42, me va a volver el nivel, voy a tener que ir escalando, porque con la fuerza que tengo ahora mismo no puedo matar a ningún enemigo. No hay una conexión de sangre, pero ahora es como un hijo de familia. Por eso, me voy a dar a la casa también. No hay una nueva forma, no hay una naturaleza, pero no hay una naturaleza de la naturaleza del mundo. Bueno, o sea, que habrá zonas que lo voy a tener chunguísimo para adelantar, para avanzar. Pues, Hubble, si te gusta Final Fantasy, hace poco he subido un vídeo al canal de YouTube, que lo tienes... creo que sale por aquí abajo, del nuevo Crisis Core. Tengo que irlo subiendo, están cortados, pero no los he publicado aún. El primero está ya publicado, por si le quieres echar un vistazo y no lo has visto, o nunca lo has jugado. Está bastante guapo. Vale. Eh... Os lo he dicho al principio del directo. Digo, me da la impresión de que me van a quitar los poderes, o algo va a pasar, porque empezar un juego a nivel 42... Pero hay un objeto ahí, quiero coger ese objeto. Empezar un juego a nivel 42, ese es raro. Ese pollo tiene buena tinta, ¿eh? ¡Ja, ja, ja! ¡Bien, eso es un plan! ¡Uf! No he dejado ni el plato. No he dejado ni el plato. ¡Es increíble! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué sinvergüenza! Cuando queréis ir a la cueva, avisad. Os enseñaré el camino. Habla con nadie. ¿Puedo saltar? No, aquí no puedo saltar. Ni puedo correr. No puedo hacer nada. Ah, vale, pues estoy dentro de la casa. A lo mejor no me ha dejado. Vale, por aquí sí que puedo ya. ¿Tengo que pegar esos objetos? ¿A dónde vais? No me deja coger nada. Pues nada, vamos a hablar con él. Dinos cómo llegar. En la cuarta piedra, mirando al norte, girad a la izquierda. ¿No? Adiós, ha unido al grupo. A unas personas que conozcas durante la aventura podrán viajar contigo a ayudarte. No los podrás controlar, pero lucharán contigo y te echarán una mano. Vale, o sea, será NPC que pega, ¿no? Este camino es recto. Prueba la cueva del lago. ¿Puedo ocultar esto? Ah, gracias. Wafford. 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 Y ahí está como la corriente que dicen que va al cielo. Somos conscientes de que me van a reventar. Lo somos. O sea, antes me los cagaba de un golpe y les quitaba 600. Ahora le he pegado al grandullón y le quitaba 14. Me van a cascar, pero fuerte. Aquí había algo. A doña Nimbo. Sí, nos van a atacar, obviamente nos van a atacar. Toca a los enemigos para iniciar la batalla. Cuando los enemigos vean tu tripulación, les aparecerán iconos sobre la cabeza y atacarán. A medida que suba el nivel de tripulación, algunos enemigos dejan de atacarte. Vale. Esto está bien, ¿eh? Que no te vengan siempre enemigos. Que puedas ir tú por detrás y pegarles. Vamos a pegarnos con este. A ver, más que nada quiero medir mi poder. Los enemigos y los aliados actúan en orden. Cuando todos lo han hecho, termina un turno. Y la tripulación que ha actuado, vuelve a hacerlo. Ah... Ah, vale. Son de nivel muy bajo. Vale, vale, vale. O sea, les puedo pegar, pero son de nivel muy bajo. Vale, quiero pegar con Nico Robin. Nico, 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 Nico. Ahí. Ahí. Buah, le tiré a la caña, ¿eh? Ese ataque es increíble. Dice, ¿quieres probarlo? ¿Ese es un pollo? Pueblo de ave bobo. Mira, este... Ah, me ha pillado por la espalda. Mierda, tío. Vale, no, no. Este no lo hemos encontrado antes, ¿eh? Débil a rapidez. Parece que tiene mucha defensa. ¿Tengo alguien más con rapidez? Me parece que no, ¿no? Chopper no, perdona. ¿Con rapidez? No, es de poder. A rapidez. Es él. Buah. Shazai Kancho se fue a la vergota. Ojo, nivel 2. Puedes luchar mientras los peces de tu salud no lleguen a cero. Punto de tensión, punto de ataque, punto de defensa o valor fortaleza. Vale. Semilla negativa. ¿Por qué o por abajo? La isla... La cueva parece que está por arriba. Pero voy a ir por abajo. Ah, por ahí no es la Eno. No me dejan explorar casi nada, ¿eh? O sea, es muy, muy, muy lineal. Aquí podéis parar vuestra fuerza. Nadie abandonado al grupo. Nadie ha abandonado al grupo. Verás tú, huir. Cueva de la orilla del lago ¿Y esta cueva qué es? Aquí no es un lugar de desigualdad de la orilla del lago Este es un lugar de desigualdad Este es un lugar de desigualdad Este es un lugar de desigualdad Es un lugar de desigualdad No sé por qué no sé por qué No, puede ser que no se pese a desigualdad Ya no, podría ser que no le diga Este es un lugar de desigualdad ¿iblemente? Monika, yo voy a llegar a la cima ¿Tienes un lugar de desigualdad? Aquí hay un gran tesoro por lo que han dicho O sea que Es interesante Aquí huele Me recuerda a algo Voy a ir en la cueva del lago Vale, supongo que tendré que Supongo que tendré que llegar a la salida, ¿no? Pero, ah mira, puedo utilizar mis habilidades Aunque me haya quitado las otras habilidades Las de movimiento las tengo ¿Un cofre? Veas tú el cofre Me vienen flashbacks de Dark Souls Lo digo Los accesorios equipados mejoran los atributos Estas mejoras dependen del accesorio Para equipar accesorios Abre accesorios en el menú Y elige equipar con X A suerte de equipar los que den ventaja en batalla Coloca accesorios en los espacios del tablero Y el personaje para equipártelos Si entran en el espacio Podrás ponértelos Si no tienes cuál usar Vale, 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 vale Vale, 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 vale Vale, 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 vale ¿Tú os pueden llevar esto? No entiendo nada O sea Ah, vale Vale, vale, vale Este objeto Esta insignia la tiene el Zoro puesta ahora Y a quien se la voy a poner Luffy mismo Vamos para arriba Es un cubo, ¿no? Es un cubo, ¿no? Es un cubo, ¿no? Espero que ese cubo sea Alguna buena habilidad Es que ¿para qué habla su sob? ¿Para qué habla su sob? Ahora no puedo volver atrás Vale, esto yo creo que va a ser El gomo pistol para engancharme arriba Pero besaos ya ¿Quién hay arriba? ¿Uy? Un ardilla Un Pikachu Hostia, qué feo, tío Debe ser una ardilla bonita, mona, ¿sabes? Qué cosa más fea Era un mapache Y ha aparecido aquí Toda la familia Vamos a pegarnos A ver Estos son rapidez Entonces necesito fuerza Este es de poder No, no me sirve Solo por Sanji Muchos spoilers, ¿no, Javi? Muy pocos spoilers Está sangrando, guay Vale Eh... Cambiar Tendría que pegarle a ardilla Esta fea rara Vale, voy a cambiarlo Por la Robin Y estos son de rapidez No tengo habilidades aún, ¿no? Ataque Vale, se ha hecho daño Me voy a pegar Murciégalo No puedo pegar Solo puedo pegar con Chopper Cambiar chopper Por Zoro No puedo Son los únicos que me sirven Porque, bueno, Luffy Me podía servir Porque es más fuerte Solo por eso Toma Atacar Se puede activar Retroceder Para infringir daños Amigos Que está en la misma zona Mordisco De Murciégalo Pese al downgrade De nivel Me pegan Muy flojo Es imposible Que te maten Así Vale Hay uno que va a atacar Ya Que va a ser este Va a atacar Ya 29 Solo Hasta luego Mari Carmen Los dos Fuera Ahí se ha caído Me está sangrando Morte ardilla Me la cargo ya Y esto Voy a cambiarla Por ¿Por quién? Voy a cambiarla Por Chopper Para que pegue fuerte Para que pegue fuerte Pam Ya están todos ¿No? Sí Venga Dame niveles 570 Antes estaba consiguiendo 8000 cosas así ¿Sabes? Nivel 2 Nivel 2 de Sanji Zoro Nivel 2 Robi Nivel 2 Chopper Nivel 2 Dame Nivel 2 Asuen Nivel Sin estar en lucha Si ha ido Se almano final Seguro Lo estoy viendo Yo volo Esto es mío Poder recuperado Ahora posicionabilidades nuevas Mejorar Vale Ah mira Me dan de todos Golpear Cote de goma a goma Haki de observación Goma a goma Pistola Bazooka Me dan de todos Los personajes Estea de pólvora Disparar Moso Vale Hemos recuperado Algunos ataques Algunas habilidades Las parecidas espías que brillan Se pueden romper Así puedes abrir nuevos caminos O descubrir objetos ocultos Como cofres del tesoro Usa hack y observación Pulsando triángulos Sirve para identificar Los enemigos Expect que portaran más XP en el campo de batalla O desvelan objetos ocultos Tiene un área de efecto limitada Así que usar a menudo Vale Nice Los fragmentos de cubos Son pedazos de experiencia perdida Para usarlos Habrá sección Mejora triángulo Estipulación Y coloco un fragmento En espacio abierto Para mejorar dicha habilidad Vale O sea que va a tocar Explorar Básicamente Ya me sale todo esto Que puedo romper O sea Esto lo puedo cascar Mira aquí hay un objeto Fragmento de cubo de Luffy Por tres Cubo bajar No por aquí no Pero aquí tampoco Entonces Tengo Ah vale ahí No lo había visto Está ilusionado De poderse estirar Y si No hay valor 42 Ah Se pueden coger objetos Así Que regalo Vamos a pegarnos Cagate koi De una Vamos a poner La velocidad de lucha Que se puede poner Hoy se ha caído Tontazo cruel Que es este Hambo Es poder Necesito Ah Mi amiga Robin Hasta luego Marigame Mivel 3 ¿Es posible Que Usopp De momento Sea el Personaje Menos Utilizado De todos ¿Donde carajo Tengo que ir? Ahí arriba Mucho cofre Vale Hay rapidez No me sirve Pero le puedo Pegar Puedo cambiar Este por este Da patas al objetivo Este es de un objetivo Y este es de un objetivo No me sirve Le voy a pegar en normal ¿Cuál va a ser El primero Que va a pegar Este de aquí De una De una De una Fácil ¿no? Todos de una ¿Son ahora? Oh vaya Me he atacado Toca este hueco El Chopper Hasta luego Cubo de registro De broncealago Hostia Subos de niveles Muy fácil Insignia PS Cubo de Nami Por lo que veo Suele ser parte De un edificio Grande Vale Tendría que ir allí Ojo ¿Hay algo? Si Hierba desafortunada Otacar Otacar Todo es a por Usopp Vale, en esta lucha Zoro no tiene nada que hacer O sea que Nami por poner a alguien, ¿no? Porque es neutral, simplemente ¡Pum! ¡Pum! Leñazo, buenísima Dos muertos Este muerto Y falta el de Nami Los de Nami, perdón Va a pegar muy flojo Uno menos Y uno menos Y ya está Y ya está Y ya está ¡Eh! ¡Asqueroso! Ah, será bueno Pensaba que habría que pegarle Insignia de ataque 87 Vamos a poner algo Puntos de salud ¿A quién le...? Claro, tendría que mirar Todos los personajes Las stats que tienen Para ver a quién le pongo los objetos A este le puedo mejorar A este le puedo mejorar habilidades A la que pienso Porque he encontrado antes Goma, 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 metralleta Un momento que lanzo Le da De innumerables Puñetazos Vale, voy a subirlo aquí Voy a subirlo aquí Ah, puedo subir Puedo hacer un nivel 2 este Tengo de Nami también Tiempo de ciclón Solo tengo subir este Vale No hay nada más ¿No ya? ¿Puedo cambiar la ropa? Nice Eh... En verdad Yo creo que la mejor rotación Ahora mismo es esta O sea, la mejor historia de batalla Chopper iría bien para tener curación Pero... De momento es esta Nami le voy a poner este A ver... Nami es la que tiene menos defensa del grupo O sea, que le voy a poner el de defensa De grupo con el que estoy luchando Puntos de salud Eh... Puntos de salud 603 Buah, que tiene muy poca salud, eh Nami también Es muy débil O sea, es un personaje en sí muy débil Y Usopp también Se le voy a poner a... Este... Y valor a Sanji O sea, a Zoro Vale Otro cofre Manzana de energía Let's go Fragmento de cubo de Zoro Mira, de lujo Voy a subir La mejora de Zoro Tornado de dragón Que queda un tornado Eh... Sí, vamos a subir aquí Prefiero los de zona Porque cuando pegas en zona de 3 Haces más daño Cambia al líder Si encuentras un sitio Si encuentras un sitio Donde necesitas intercambiar A los miembros de operación Durante tu aventura Pulsa para hacerlo Zoro ¿Y por qué debería cambiar el líder aquí? ¿Por qué debería cambiar el líder aquí? Es Zoro Vale Eso está muy guapo, tío Que cada personaje tiene habilidades para pasar diferentes zonas Eso está muy bien, está muy bien Me gusta Aquí habrá algo Bueno, un cofre Vale 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 Este me lo cargo de una Encima los dos Poder... Vale Este sería bueno Y el Zoro ¿Dónde está? Está ahí a tomar viento Muerto Ya le llamo a Enrique de los piratas, eh Qué regalo ¿Manzana de energía me das solo? Beh Hay un montón Baja, baja, baja Tengo que pegarle por la espalda Esa es ¿No le he podido pegar por la espalda? Sí, primer ataque crítico Eh El primero que va a atacar es el monte ardilla Este O sea que el primero va a ser para este, amigo Uh No leo No leo No leo No leo Este tiene la pila cargada Para pegar la tripulación por chapa y ahora por último este hasta luego o sea, hay personajes muy débiles Usopp es súper débil Usopp es un personaje que a lo mejor es bueno en ciertas habilidades pero habrá que chetarlo en objetos mira, hay un cubo ahí cubo de uso trigo en polvo escucho mira, ahí hay enemigos ¿cómo subo ahí arriba y ahora? la he leopardo, ¿no? saltando ahí ah, no, mira, por aquí puedo ir tendría que subir ahí arriba ¿cómo subo? porque hay cubos de estos y habría que pillarlos fragmento de Luffy ves, ahí arriba tendría que ir y allí ¿cómo me engancho yo ahí arriba? ¿cómo me engancho yo ahí arriba? ah, por aquí bajando por el camino normales ¿no? sí, lo que pasa es que antes a lo mejor no me había salido porque no tenía para estirarme ¿ves? ahí es buh hasta luego, Manny Carmen este era de Zoro sí además te voy a decir una cosa los tres de una los cubos de registro de los enemigos no sé para qué serán me parece que la chica podía hacer algo, ¿no? Lía se llamaba, creo hay personajes como Nami que son súper débiles o sea no tienen nada así que digas buah tiene ataque, tiene defensa no tiene nada ¿cómo voy ahí yo ahora? hay varios objetos, ¿eh? hay varios objetos hay uno aquí a ver, a lo mejor por aquí a ver un cofre aquí nice oh, otro cofre aquí nice manzana de estímulo no me soluciona mucho pero ah, mira aquí arriba fragmento de cubo de chopper con Zoro con Zoro voy a utilizar otra vez habilidad ya está luego chapa chapa madre mía cuántos objetos por aquí bebesote pensaba que podía huir pero no y tiene el crítico mierda pues no me han pegado por algún motivo ¿what? muy bien chopper manzana de estímulo de verdad no veo ningún objeto más así verde ya, ¿no? de fragmento no se ve más eran esos dos los que tenía y mira en el escenario sí que hay hay un cofre no puedo llegar no llego ¿por qué no llego? ahí sí llego Zeta vacía ya tengo que estar ahí sí vale vamos a ver opa vale acaban de picar ahora vengo no llego Amén. Amén. Vamos. Estamos de vuelta gente. Me habían traído un paquete. ¿Que ve? De momento El juego me está gustando De momento me está gustando bastante A ver es un juego repetitivo Pero De momento me está gustando Me tendría que haber atacado al otro También es verdad que Es muy repetitivo Porque ahora mismo No tiene mucho reto en si el juego Son enemigos muy fáciles Somos nivel bajo nosotros también Y no está suponiendo nada de reto Manzana energía O sea, tanta tontería por una manzana energía de mierda Espero que ese objeto sea mejor ¿Qué más? ¿Es que voy a esquivar al enemigo? No lo voy a esquivar ¿Esquima tiene crítico? No Vale Pam Zorito Pam ¿Está sangrando? ¿Ha sobrevivido? No tiene vida ¿What? O sea, ha quedado Literalmente un píxel de vida Nivel 6 6 Vale Y cuerno blando Bájamela O sea, no me dejan guardar Y se supone que cuando Tenga el juego final Voy a volver Donde lo había dejado Y ya veremos Igual hay que repetir todo esto otra vez Para las bestias Algunos enemigos parecen iguales Pero tienen el título de gamberro Son más fuertes Así que mira qué tipos son Y las habilidades que tienen Antes de luchar con ellos Las habilidades que de ataque Tienen afinidades de poder Rapidez y técnica Así como elementos de quemadura Congelación y descarga Cada enemigo resiste A algún tipo diferente Así que observa los puntos débiles Para infringir el daño Vale Más daño Menos daño Cuando exista debilidad Aparecerá débil en pantalla Cuando exista resistencia Pues yo he pensado que al revés Puedes comprobar el icono Vale Yo he pensado que al revés Que cuando ponía débil Era que no Que era débil contra él Vale, vale, vale ¿Tengo pata de fuego? No, no la tengo aún Pero Tengo a mi amigo Usopa Pero claro El uso No Tenía que mirar a Nico Llega un ataque de 3 Míralo Uy, casi Sacará de una, ¿verdad? Los salvajes tienen más vida Este es sangrando Porque Hace rotados objetivos enemigos Bonificación de experiencia Ah, vale Son dos rotos que decían antes Experiencia Eh Puedo 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 pegar con este Leñazo Leñazo Que grande Solo queda ese Me ha quitado 5 PAM Hasta luego Mari Carmen Uh, uh ¿Qué es? Se Dog Mujeres Sube, muy rápido Los niveles Muy rápido Corre, corre, corre No sé qué fuerza tenían a nivel 40 y algo Eran mil y pico me parece Vuelvo a casa de Adia Vámonos ¿Qué es eso? ¿Esto qué es? ¿Taxi? Igual puedes moverte por... One Piece Odyssey Creo que ha acabado ya la demo Creo que ha acabado Sí, gracias por jugar A ti por programar